Y los asesores jurídicos de la empresa de aseo de Arauca, EMAR, analizan fallo del Tribunal Administrativo de Arauca donde decreta la nulidad del contrato. En los próximos días se conocerá si apelan o no el fallo. El gerente de la empresa de aseo de Arauca, EMAR, está estudiando con sus abogados el fallo del Tribunal Administrativo de Arauca donde solicitan la nulidad del contrato de la prestación del servicio de aseo. Con alusión al fallo de la acción popular emitida en el Tribunal Administrativo de Arauca, sentencia de primera instancia, pues la empresa está estudiando la necesidad de apelar o no. Es una decisión que vamos a tomar pausadamente y nos vamos a reservar el derecho de apelar o no teniendo en cuenta ciertas consideraciones especiales que el contrato trae consigo. La gerencia de la empresa de aseo de Arauca, EMAR, insiste que con la culminación de este contrato la firma interventora no continuaría. De cualquier manera es necesario advertir que EMAR no existe por el contrato 135 y que el hecho de que se acabe el contrato lo único que implica es que la interventoría ya no continuaría y la única supervisión que tendríamos sería por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. De manera que bajo la figura de libre competencia, EMAR continuaría prestando el servicio una vez terminado el periodo de transición que enuncia precisamente la sentencia del Tribunal Administrativo. Pero como insistimos pues estamos estudiando la mejor posibilidad si recurrimos o no presentamos recursos. En los próximos días se conocerá la respuesta por parte de la empresa de aseo de Arauca, EMAR, si apela a la decisión o no.